En este caso Veracruz es el primer estado en el país que integra estos consejos, donde se suman también las universidades, donde se apoyan y se aporta también el conocimiento de los jóvenes, que son los que a veces uno no sabe lo que vive un joven, hoy en un antro, en la calle, en una escuela, quiénes se le acercan, qué le ofrecen, cómo se le ofrecen. Entonces la idea es integrar a las universidades en este consejo, todo por el bien de la seguridad.